Obras tardes, un mototaxista murió tras impactar contra un camión estacionado en la avenida Virgen de Luján. Gerardo Banegas Eues, de 31 años y de ocupación mototaxista, perdió la vida la mañana de este miércoles, luego de colisionar contra un camión que se encontraba estacionado. Fue a mi casa y no me pilló mi hija, me dijo, vino mi tío, porque le dicen mero de apodo, vino mi tío y yo fui a su casa a buscarlo, no había, ya se había ido a trabajar y ahorita lo pillo así. En el hecho que sucedió a la altura del décimo anillo de avenida Virgen de Luján, la víctima estaba regresando a su domicilio luego de trabajar toda la noche. Él trabajaba de noche, sí, yo creo que sí, porque a esa hora él llegaba a dar desayuno a mi sobrina y a echarse a dormir. El cuerpo de la víctima, que pertenecía a la asociación 7 de enero de mototaxistas de dicha zona, fue llevado hasta la morgue judicial de la Pampa de la Isla.